¿Quién es quién? con Telvis Durán Retornamos, ¿Quién es quién? por Luna TV, Canal 53 La Junta Central Electoral le va a entregar un certificado a los primeros votantes en las elecciones presidenciales y congresuales así que el 19 de mayo a los primeros votantes tendrán un certificado que le va a entregar la Junta Central Electoral así que levántense tempranito a votar ayer vimos la información del hijo del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, dirigente del PRM quien fue asesinado en Houston, Texas yo ayer y lo quiero repetir hoy no es el momento para tú salir a escudriñar cosas del hijo de Pacheco porque en medio del dolor de este luto tú salir eso ya no es necesario lo más grande es que Pacheco perdió a su hijo yo soy padre y para un padre todos los hijos son buenos y aunque ese muchacho estaba distanciado porque lo estaba distanciado de Pacheco no había una relación padre-hijo como debe ser sino que había un distanciamiento entre Pacheco y ese muchacho pero aún así es su hijo y le duele y Pacheco aunque ustedes lo vean que es político y tiene toda una vida en la política y ustedes lo ven con un discurso con una pose Pacheco es un padre de familia y un hombre que se ha dedicado a que ese muchacho fuera por buen camino y que lo hizo todo como padre lo hizo todo entonces ya dejen de lado lo otro que eso no le suma a la conversación eso incentiva el morbo mucha gente que que está que tiene esta miseria gente con esta miseria cuando usted le da esos datos y usted incentiva esa miseria de esas personas gente que tiene una envidia por dentro un rencor un odio usted le da esas pinceladas pues eso los estimula eso les da placer a ese tipo de gente ayer también falleció el hijo del senador de la provincia Barahona senador del PLD José del Castillo Sabiñón muchachito un niño los que tenemos hijos sabes un muchachito lamentablemente se suicidó se tiró se lanzó de un cuarto piso pero voy a venir aquí a explicar las razones el porqué y que conste que todo lo que se diga de ese muchacho eso es especulación se suicidó porque no lo quería una novia eso es especular o lo que se suicida por deudas eso es especulación nadie se suicida porque tiene deudas nadie se suicida porque su esposa su novia lo dejó esa es una de las razones que te llevan a eso para los que se suicidan la depresión la desesperación es tan grande que una deuda te impulsa a eso pero no es lo que provoca que tú te suicides hay otras cosas hay otros elementos que los pueden explicar más fácil los profesionales de la conducta que yo no soy un profesional de la conducta pero ahí andan los sablos todos de redes sociales y de medios de comunicación diciendo las razones por qué ese muchacho se suicidó un muchacho 19 años es un muchacho y no se detienen y no se detienen a pensar en el senador José del Castillo Sabiñón y no se detienen a pensar en el diputado Alfredo Pacheco el dolor de esos padres el dolor de esas familias si usted tiene los datos y cuál es su ganancia con revelar con pregonar esos datos y usted no piensa en esas familias y usted no piensa en esos padres en esas madres en las abuelas en los hermanos en los amigos en la gente que aprecia a esos dos muchachos hay gente que aprecia gente que le duele entonces lo más grande es que ya perdió la vida porque si usted me dice mira fue que lo apresaron está preso diga todo lo que usted quiera diga todo lo que usted quiera pero ya perdió la vida a uno lo mataron y otro se suicidó que usted gana con andar buscando detalles ah no de Luis mira la función del periodista el periodista el comunicador es indagar buscar la noticia ampliar y que le suma eso a la redacción suya de una noticia el hecho fue que lo tirotearon y murió en un hospital en Houston Texas el hijo del Alfredo Pacheco que usted gana con buscar cosas e intentar matar a ese muchacho dos veces porque solo que usted quiere intentar matarlo a él dos veces y dañar en medio de este dolor la reputación de ese muchacho y del papá y por qué usted quiere buscar las supuestas razones por las que suicidó el hijo del senador matarlo ya pero ya tomó esa decisión lamentable que suma que aporta a usted buscar esos datos que yo soy periodista que yo soy comunicador pero que aporta eso levantar el morbo darle placer a los miserables que alimentan su miseria con eso es lo único que usted hace es el único aporte que usted hace fuera de la boleta escuchen bien saquen de la boleta a mi amigo Jarice Izquierdo y es mi amigo y lo aprecio pero ya no va a estar Jarice Izquierdo el hijo de José Izquierdo en la boleta para diputados de fuerza del pueblo la circunstancia y mi intención del voto mi intención del voto andaba cerca de ese muchacho de Jarice el 19 de mayo yo voto en la 1 mi intención de voto andaba cerca de ese muchacho pero ya no va a estar en la boleta ¿por qué? porque la circuncrición 1 son 8 las plazas y la ley dice 60-40 y para no violar la ley de género con otro de género ahí en esa circuncrición hay que inscribir cuatro mujeres y cuatro hombres fuerza del pueblo mandó cinco hombres en la boleta y el número cinco es Jarice pero como mandó cinco y la junta la junta no el PLD fue a la junta y dijo hey junta mira fuerza del pueblo está violando la ley aquí pero no solo fuerza del pueblo en la circuncrición número 1 del distrito nacional no las 3 del distrito nacional el PRM también está violando la ley inscribió siete hombres y dos mujeres violó la ley pero en hermanas Mirabal Salcedo allá fuerza del pueblo también está violando la ley inscribió dos mujeres y cero hombres atención junta central electoral eso fue el PLD que fue y lo chivateó chivateó el PRM y chivateó a fuerza del pueblo Derby por el PLD aliado a fuerza del pueblo pero lo chivateó porque el PLD dice si yo estoy cumpliendo con la ley ellos tienen que cumplir entonces al ser chivateado zapeado por el PLD la junta central electoral no tiene de otra que hacer cumplir la ley y ya está decidido y en breve quizás en el transcurso del día vendrá la resolución donde la junta central electoral saca a Jaris Izquierdo de la boleta ¿Y por qué no saca otro? porque los otros fueron validados por una encuesta por un método para seleccionar los candidatos y en esa encuesta manipulada amañada una trampa de Altagracia González hay que decirlo Altagracia manipuló la encuesta pero la encuesta perdió Jaris ¿Y qué pasó? que si la junta viene y saca uno de esos que ganaron la encuesta se pueden ir al tribunal superior electoral porque ellos tienen un derecho adquirido Delvis pero que la encuesta en la encuesta fuerza del pueblo Jaris que es el número cuatro los hombres sí pero fuerza del pueblo hizo un acuerdo con opción democrática y ese acuerdo está avalado allá en la junta central electoral y le toca una plaza de esa a opción democrática que ya se lo dio un señor que andaba ahí en el debate no no recuerdo el nombre el del sombrero de opción democrática recuerdo lo del sombrero ese es el candidato entonces Jaris queda afuera Delvis ¿tú quieres que Jaris que? no pero el amigo mío es Jaris de esa boleta el que yo conozco es Jaris de esa boleta yo si tengo que mando a votar por Jaris ese es el mío y ese es amigo mío y demostrado que Jaris que es amigo mío y tengo una muy buena relación con su papá con su familia Jaris que es el mío pero lo que yo quiera no lo que yo desee que está fuera de la boleta lamentablemente está fuera de la boleta vámonos a una breve pausa ¿Quién es quién? con Delvis Durán de la boleta no lo que yo desee Gracias por ver el video.